La madre del hijo de Larry Ramos le envía un mensaje completamente perturbador a Ninel Conde Entérate de qué se trata el día de hoy en Famous Close Up Amigos, esto definitivamente se está poniendo color de hormiga La situación para Larry Ramos, el peluquín que tiene como pareja Ninel Conde en este preciso instante Pues cada vez pinta peor, primero un estafador y ahora que atenta en contra de la vida De pequeños bebés que ni siquiera han nacido Así como lo estás escuchando, hace algunos días salió una venezolana llamada Oriani Afirmando que ella había sido pareja de Larry Ramos hace algún tiempo Y que en esta relación pues como fruto de su amor salió un bebé Pero el gran problema de todo esto es cuando se entera Larry Ramos que sería padre Este se puso como un monstruo y hasta la amenazaba en diferentes ocasiones Para quitarle al bebé o incluso hasta quitarle la vida a ella y a su propio hijo Definitivamente Larry Ramos es una de las personas que no queremos oír mencionar Porque nos da un miedo terrible Pero Oriani, la expareja de Larry Ramos, está bastante preocupada por Ninel Conde Y le manda un mensaje aclarando toda la situación con Larry Ramos Que se cuide bastante porque esa persona que dice ser no es O sea, literalmente él es monstruo O sea, él no es Dios, él es el diablo O sea, si yo... De verdad... Eso es mentira, o sea... Él no quiere a nadie No quiere ni a su familia Enfermo sexual, no le interesa a Ninel para nada, o sea, no Más bien... Le doy las gracias a Ninel por haberlo sacado de luz pública Ustedes escucharon acá que la expareja de Larry Ramos La acusa de ser un acosador y también un enfermo Y es que Larry Ramos grababa a esta mujer desnuda teniendo relaciones Para luego amenazarla con vender o filtrar esos videos Si esta persona es alguien quien no es famosa todavía Imagínense qué podría hacer con alguien como Ninel Conde No es la primera vez que Larry Ramos está con una celebridad O con alguien relacionado al espectáculo y a los medios públicos Primero estuvo con la hija de Alejandra Gruzman Nada más y nada menos Frida Sofía Frida Sofía fue la persona quien filtró todas las informaciones Y dijo que Larry Ramos había robado a su madre Y le había quitado más de 10 millones de dólares Una demanda que está actualmente por irse a juicio Sin embargo, en el momento que Larry Ramos estuvo con Frida Sofía Él también estaba con tres mujeres diferentes a la vez Entre ellas estaba Kelly Newman Quien presuntamente es una de sus primeras esposas También colombiana Y a su vez también estaba con la madre de su hijo Oriani La venezolana que escuchamos acá Cuando Frida Sofía nos filtró todas estas informaciones Ella comentó acerca de un viaje a Nueva York Que hizo con el mismísimo Larry Ramos Un viaje familiar A través de chismes no like Javier Seriani no perdió la oportunidad De preguntarle a Oriani si ella estaba al tanto De todo lo que había sucedido en este viaje de negocios Según se lo hizo saber Larry Ramos a la venezolana Oriani nos respondió esto No, no sabía nada De hecho él a mí me llamaba por videollamada Yo tengo hasta fotos de la llamada De él estando en Nueva York Este, me llamaba aquí por videoconferencia De hecho yo estaba, yo vivía con unas amigas Y todos, mira que está de viaje Que si está nevando Cosas así O sea, él se salía de lo que estaba haciendo con ella Me imagino Y Chal a mí me dijo que era Que él iba a un viaje de negocio Y familia Ambas cosas Pero no me dijo que obviamente iba con algo Larry Ramos actualmente está siendo prácticamente mantenido Por la mismísima Ninel Conde Al punto que se lo ha llevado de vacaciones a Turquía ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Estarían de acuerdo con todas las acciones Que ha tomado Ninel Conde Para enamorarse ciegamente de un hombre como Larry Ramos? ¿O están de acuerdo con todo lo que nos está contando Oriani, la pareja de Larry Ramos? Los veo acá abajo Y nos vemos en la próxima de Famous Close Up